¿Cómo están, Pati y Humberto? Gusto de saludarles desde el Palacio de la Moneda en una jornada, claro, el día después de este anuncio de estado de excepción constitucional de emergencia anunciado ayer por la ministra del Interior, Isquia Sitches, aquí en el Palacio de la Moneda y que recordemos no era el plan original del gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahí ya repasamos las imágenes en esta puesta en escena llamativa también con la ministra del Interior flanqueada allí por al menos cinco ministras y ministras del gabinete, también todos los presidentes de partidos que respaldan al gobierno del presidente Gabriel Boric. Finalmente, tras una reunión de comité político ampliado que se extendió por horas de la tarde, recurre el Ejecutivo a este estado de excepción constitucional de emergencia, acotado a rutas y carreteras ahí en la zona sur del país, puntualmente en las provincias de Arauzco y Bío Bío, en la región del mismo nombre y también en toda la región de la Araucanía. También un plan integral de apoyo, sabido es la política de restitución de tierras, también una inyección de recursos de cuatrocientos mil millones de pesos. Se anunció también como parte de este plan un fiscal con dedicación exclusiva, un fiscal especial para poder investigar el robo de madera y también el narcotráfico allí en la zona sur del país. ¿Les parece si escuchamos parte del anuncio ayer por la noche pasada a las veintiuna horas aquí en la sede de gobierno, en la voz de la ministra del Interior, Iskia Siches? Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Bío Bío, en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. Hay el anuncio de la ministra del Interior, Iskia Siches, estado de excepción constitucional de emergencia, acotado a las rutas y carreteras. Les cuento que luego de la palabra allí de la ministra del Interior en el Salón Allende, tuvimos que salir bien rápido aquí a los patios del Palacio de la Moneda para poder obtener las declaraciones de quienes ven ustedes ahí atrás, de los presidentes de los partidos que sabíamos estaban en medio de semanas de negociaciones algo tensas, reparos habían presentado desde el Frente Amplio y también desde el Partido Comunista, a la idea original del Ejecutivo, que era un Estado intermedio, donde fuerzas armadas efectivos militares pudiesen estar custodiando las carreteras. Allí en la zona sur del país había un extenso debate que hizo reflexionar al Ejecutivo de que no tenía los votos ni el apoyo suficiente, ni en la oposición, evidentemente, ni tampoco en el oficialismo, donde hubo fuertes reparos desde el Partido Comunista y también desde el Frente Amplio, eso en la previa. Por eso, una de las voces claves ayer por la noche aquí en el Palacio de la Moneda era la voz del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, el exdiputado, respecto si había conformidad o no con el camino escogido por el Ejecutivo. Finalmente, este Estado de excepción constitucional de emergencia, desechando el plan original. Pasemos a revisar la palabra del presidente del Partido Comunista. Cuando el gobierno nos diga en la reunión que lo hizo así, es la alternativa por la cual iba a optar. Nosotros estuvimos totalmente de acuerdo y entregamos entonces el apoyo del Comité Central del Partido Comunista. Nadie me dijo nada en la reunión del socialismo democrático respecto a eso y creo que nosotros hemos estado correctamente de no adelantarnos a dar a conocer a una resolución que podría parecer como que estábamos dándole la ruta al gobierno. Siento que el gobierno esto lo venía discutiendo mucho antes que nosotros. Sí, bastante conforme, dijo el presidente del Partido Comunista, que se retiraba del Palacio de la Moneda luego de estos anuncios temprano en este mismo lugar. Ayer compartíamos, de hecho, con ustedes esa declaración donde el presidente del Partido Comunista decía que no era una buena idea recurrir nuevamente a entregar facultades tan amplias a los efectivos militares para poder custodiar la seguridad allí en la zona sur. Situación que también generó cierta molestia en privado. Algunos líderes también dentro del oficialismo decían que había una especie de trato privilegiado con el Partido Comunista. Finalmente se concedió allí lo que ellos solicitaban e incluso más temprano hubo una cita privada entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el propio presidente del Partido Comunista. Bueno, no solo aquí en el Palacio de la Moneda, también en el Congreso Nacional hubo reacciones durante esta jornada de día martes. No quiso hablar. Ayer se retiró muy rápido el ministro de la Secpress, Giorgio Jackson, pero sí lo hizo a eso de las 10 de la mañana en el Congreso Nacional porque lo que ocurre con este camino por el que ha optado el Ejecutivo, este estado de excepción constitucional de emergencia, es que finalmente echa pie atrás a lo que había planteado respecto de un Estado intermedio y también es un giro, una especie de giro-cambio respecto de cómo el gobierno del presidente, el gobierno del presidente Gabriel Boric quería enfrentar el tema de la violencia en la macrozona sur, incluso en campaña el entonces diputado Gabriel Boric señalaba que no querían recurrir a las recetas ya utilizadas en el pasado, como fue en el caso del gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde se fue retomando una y otra vez este estado de excepción constitucional. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de la Secpress, Giorgio Jackson, en el Congreso Nacional? Pasemos a revisar. Nuestra coalición es conocida por todos y todas, es minoría en ambas cámaras. Nosotros, sumando todos los partidos que hoy día representan el oficialismo, no llegamos a ser mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por lo tanto, para proyectos que requieren de mayorías con quórum, incluso como en este que se requería en tres quintos, se requería hacer un esfuerzo adicional y entendimos que no había consenso en ninguno de los dos sectores, ni en oficialismo, ni tampoco en la oposición respecto al texto que nosotros habíamos planteado. Y por lo tanto, estamos ocupando las herramientas que están vigentes. Hemos intentado distintos caminos y si es que no resulta por uno, uno va por otro. Lo que nos orienta es poder tener la capacidad de actuar frente a los vecinos y vecinas de la zona. Claro, Antonio, y ayer en este mismo noticiero escuchábamos a la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, y claro, de sus palabras se podía desprender un poco cierto antecedente que podía dar pie para lo que iba a ocurrir más tarde, porque ella decía sobre esta idea del Estado intermedio, que el Estado no podía llegar hasta esa zona si es que las rutas estaban constantemente interrumpidas. Claro, después se hace este anuncio, y ahí es donde está la duda en términos prácticos, Antonio. ¿Qué tan acotado va a ser este estado de emergencia? ¿Va a aplicar solamente para las rutas urbanas? ¿Va a ser también para los caminos rurales? ¿O eso todavía no está definido? ¿Qué va a pasar con aquellos lugares que se consideran como de infraestructura crítica? ¿No está contemplado dentro de esta iniciativa? Sí, en lo pronto, en los titulares, lo que se dijo, carreteras y rutas, dando a entender que también los caminos que conectan comunidades más pequeñas. Tú lo decías, la idea original del Ejecutivo era a través de esta comisión mixta, donde se quedó ahí entrampado el proyecto de infraestructura crítica, allí presentar indicaciones para poder agilizar este trámite, pero al poco andar nos dimos cuenta y se dio cuenta el Ejecutivo que no tenía los votos y el respaldo suficiente en el propio oficialismo para llevar adelante ese camino, esa vía legislativa, y es por eso que apura el tranco, intenta apurar el tranco, y anuncia ayer por la noche este estado de excepción constitucional de emergencia acotado a rutas y carreteras. De hecho, desde el propio oficialismo ya hay llamados durante esta mañana en el Congreso Nacional a que el tema de la seguridad no solo se circuncribe a la macro zona sur, hay también voces que hablan de que el gobierno debe tomar medidas también más fuertes, por ejemplo, en la zona norte, con la crisis migratoria que se vive y también con la seguridad en general. Aquí también en la capital, por cierto, hemos vivido hechos de violencia bastante graves. Y por parte de la oposición también piden mayores detalles, cuáles van a ser las atribuciones que van a tener los efectivos militares. Incluso alguien en la oposición decía durante esta mañana si van a ir a pasear de nada sirve. Les quiero invitar, de hecho, a que escuchemos parte del debate que inmediatamente se generó en el Congreso Nacional, en sectores de la oposición, del oficialismo, incluido también allí el Frente Amplio, porque recordemos que este es un estado de excepción que se debiese renovar cada 30 días. Así que también allí van a tener que considerar los votos y convencer también a las distintas fuerzas políticas para que este estado acotado de excepción se pueda ir manteniendo en el tiempo si así el gobierno lo decide. Pasemos a revisar declaraciones también durante esta mañana en el Congreso Nacional. Hoy día se han tomado decisiones correctas y lo que corresponde, por tanto, es respaldarlas categóricas y fuertemente. Y yo espero que esta decisión que se ha tomado para restablecer el Estado de Derecho y la seguridad en la macro zona sur también se tomen respecto de la crisis migratoria en el norte y que está permeando a todo el país. Si las Fuerzas Armadas van a salir a pasear sin tener poder efectivo, si no se nombra hoy día un jefe o los jefes de la plaza que correspondan y no se clarifica cuál es el instructivo del uso de la fuerza, esto la verdad es que va a ser solo un anuncio. Entendemos que si para el resguardo del orden y la seguridad es necesaria la implementación de este estado de excepción acotado, distinto al que el gobierno del presidente Sebastián Piñera implementó, vamos a estar disponibles a conversar como siempre. El desenlace entonces de semanas que fueron tensas de conversaciones a nivel político para poder enfrentar la crisis de seguridad que se vive en la zona sur del país. Vamos a ver cómo se materializa esto en la práctica, más allá de los anuncios que tuvimos ayer por la noche aquí en el Palacio de la Moneda, en este giro podríamos decir en materia de enfrentar la seguridad que ha tenido el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, que había dicho en el pasado que no se iba a recurrir a recetas antiguas para poder enfrentar la seguridad ahí en la macro zona sur. Claro, solo para complementar, se establecieron siete facultades para los jefes de zona que van a operar en las provincias de Arauco, Bío Bío y la región de Araucanía, entre ellas control de ingreso, protección de servicios públicos, entre otras cosas, parte de lo que firma el presidente Gabriel Boric. Vamos a volver contigo en cualquier minuto, Antonio, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Antonio.